Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Muchas gracias. Sobre el primer tema, como ya lo hemos venido aclarando, incluso el día de ayer, por la tarde-noche, el señor director del Instituto Politécnico Nacional hizo un pronunciamiento, una carta abierta a toda la comunidad, para poder aclarar este malentendido que ha sucedido o esta falta de información. Y permítanme repetir lo que ya dije el viernes, pero que es muy importante poder aclarar para que toda la comunidad del Instituto Politécnico Nacional tenga la información real, veraz y pueda estar tranquilo. En primer lugar, desde que se fundó por el general Lázaro Cárdenas el Instituto Politécnico Nacional en 1936, ha formado parte de la Secretaría de Educación Pública. En los 80 años de vida del Instituto Politécnico Nacional, siempre ha formado parte de la SEP y estas dos instituciones han caminado de manera conjunta. Segundo, también desde su fundación, el Instituto Politécnico Nacional ha mantenido una relación directa con el Secretario de Educación. Y eso es lo que ha sucedido. Se había dado un acuerdo por el cual, dentro de la organización interna de la SEP, el Politécnico quedaba suscrito a la Subsecretaría de Educación Superior y escuchando diversas voces de la comunidad del Politécnico, revertimos esta situación para que volviera a ser como siempre lo ha sido en sus 80 años de vida. Es decir, que tenga una relación directa el director del Instituto Politécnico Nacional con el Secretario de Educación Pública. Repito, como siempre, había sido a lo largo de sus 80 años y esa condición ha regresado, se ha restituido para regresar a la normalidad. Tercero, el Instituto Politécnico Nacional está regido por su ley orgánica. Esta institución a lo largo de su historia ha tenido cuatro leyes orgánicas. La actual, la vigente, que es del año de 1981, la hace un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, condición con la que permanece, por supuesto. Esta misma ley le permite autoorganizarse y tener la libertad para definir sus planes y programas de estudio, y por supuesto para definir su vida interna, lo cual se mantiene y se respeta de manera absoluta desde la Secretaría de Educación Pública y por supuesto se mantiene toda su estructura interna. Empezando por las vocacionales, y aquí quiero ser muy claro, las vocacionales no desaparecen, las vocacionales no dejan de ser parte del Politécnico Nacional, es decir, quedan exactamente igual que como siempre han estado. No existe ningún cambio, ni en las vocacionales, ni en ninguna otra escuela dentro del Politécnico Nacional, ni por supuesto cambian las condiciones laborales o los derechos laborales de sus trabajadores. En resumen, el Instituto Politécnico Nacional se mantiene tal cual ha estado en las últimas décadas. Como parte de la SEP, desde su fundación, con una relación directa y sin intermediarios con el Secretario de Educación Pública, como la ha tenido a lo largo de sus 80 años de vida y por supuesto regido por su ley orgánica, con la cual tiene plena autonomía para determinar sus planes, programas de estudio y las decisiones de su vida interna. Y finalmente aclarar, no desaparecen, por supuesto que no desaparecen, ni se desincorporan del Politécnico las vocacionales. Por el contrario, continúan como siempre han estado desde su fundación. Esa sería la aclaración respecto al tema del Politécnico y respecto al segundo tema, al tema sobre un supuesto paro nacional por parte de la Coordinadora. En caso de que se llegara a dar este paro indefinido por parte de la Coordinadora, yo les quiero enviar un mensaje muy claro a todos los maestros de México y a los maestros que particularmente están dentro de la Coordinadora. Y decirles, primero, que no se dejen engañar, que no se dejen manipular por algunos líderes de la Coordinadora. Que tengan la claridad que como lo hemos venido haciendo desde hace varios meses, en materia educativa se aplica la ley de manera irrestricta y el Estado de Derecho en materia educativa se cumple. Por lo tanto, si llegara a suceder ese paro indefinido, que no tengan dudas de que el primer día tendrán el descuento laboral por estar dejando a los niños sin clases, también el segundo día, también el tercer día, y si llegara a haber un cuarto día de falta, como lo marca la ley, serán dados de baja del servicio educativo. Yo les pido a todos los maestros que si bien todo el mundo tiene derecho a manifestarse, nadie tiene derecho a dejar a un niño sin clases. Y eso no lo vamos a permitir. La ley no lo permite y que no tengan dudas que como lo hemos venido haciendo, aplicando los descuentos cuando dejan a los niños sin clases, por ejemplo, cuando no van a las evaluaciones, cuando han sido convocados dándolos de baja, que no tendremos duda en aplicar la ley. Yo sé que el compromiso de los maestros es el de que los niños puedan tener clases y estoy convencido que la mayoría de los maestros no van a permitir que por la búsqueda de conservar algunos de los privilegios de los líderes de la coordinadora, que al final del día, para eso es lo que están buscando el paro, porque ellos no quieren que los maestros puedan valerse por sí mismos y evaluarse y poder tener una carrera basada en su propio mérito, sino quieren seguirla controlando. Y en el fondo eso es lo que está detrás de este paro. Y yo por eso estoy confiado de que los maestros de México no van a dejar a los niños sin clases para cumplir el capricho de unos cuantos líderes que quieren mantener los privilegios que esta transformación educativa está desmontando. Pero decir que con toda claridad la ley se va a aplicar, que nadie duda de ello y yo hago este llamado a los maestros que estoy seguro atenderán y ganará su responsabilidad de estar frente a grupo, cumpliendo su responsabilidad con los niños de México y no los dejarán sin clases por una marcha o un paro, que lo único que busca es conservar los privilegios de unos cuantos líderes. Gracias. Sobre el primer tema ya hice referencia al asunto del Politécnico, no tendría nada más que agregar. Y sobre el segundo tema, decir que se ha aprobado la ley de flexibilización, o bueno, la reforma, la ley general de educación para poder flexibilizar el calendario escolar, se aprobó en el Senado, está ahorita en discusión en la Cámara de Diputados y en caso de que esta soberanía apruebe este cambio, pues estaremos en la ruta de que así sea para el próximo ciclo escolar. Sí que decir, de acuerdo a como lo estamos planteando, el inicio de clases sería el mismo para todas las escuelas, independientemente de que tengan el calendario de 200 días o de 185 días. Hay que recordar que serán el mismo número de horas de clases, nada más que si se opta por un calendario de 200 días se tendrá una jornada más corta y si se opta por un calendario de 185 días la jornada es más larga, pero en ambos calendarios es exactamente el mismo número de horas al año que se imparten de clases. Pero bueno, dicho esto, el inicio del calendario escolar será el mismo, lo único que cambiaría sería el término del calendario escolar, dependiendo de cuál sea la opción que haya escogido cada escuela. Así es como se ha planteado y estamos en espera muy respetuosa de lo que defina la soberanía del Congreso. Muchas gracias. A ver, muy rápido. Ya dije todo lo que quería y el mensaje que me importa mandar a la comunidad politécnica, simplemente haciendo una precisión a tu pregunta muy directa, decir que hubo un acuerdo de agosto de 2012 en donde se sectoriza al Instituto Politécnico Nacional en la Subsecretaría de Educación Superior. Nosotros hemos hecho como parte de los cambios de la organización interna de la secretaría varias resectorizaciones. Por ejemplo, tenemos al INEA ahora en la Subsecretaría de Planeación. Esto no tiene ninguna implicación más que de orden interno. Y al publicar estos cambios se publican completos cómo están las sectorizaciones y aparece esto que había sucedido en agosto de 2012, es decir, antes de esta administración. Llama la atención de la comunidad. Nos hacen ver con toda razón que eso que no sabemos por qué sucedió así no era la normalidad, sino como lo expliqué hace un momento desde que se fundó el Instituto Politécnico Nacional en 1936, ha sido parte de la SEP y siempre ha tenido una relación directa con el secretario cuando hay su ley orgánica de 1981 que lo rige actualmente y lo hace un órgano desconcentrado de la SEP pero siempre con un vínculo directo y sin intermediarios con el secretario de Educación y al ver esto de inmediato hacemos el cambio para regresar a como siempre ha estado el Instituto Politécnico Nacional. Entiendo, como te pasó a ti, creo que le sucedió a muchos que hubo una confusión, que esto generó inquietud en la comunidad politécnica, lo cual lo entiendo muy bien pero por eso estamos aclarando la situación y reiterar que la situación que guarda hoy el Politécnico Nacional es la que ha guardado desde su nacimiento hace 80 años y desde que tiene la ley orgánica que lo rige actualmente y que nada debe de inquietarles porque nada está cambiando conforme era o ha sido en las últimas décadas. Eso sería todo. Y sobre el otro tema no tendría mayores comentarios, Sonia, en todo caso te haríamos llegar a alguna precisión si nos haces alguna pregunta un poco más concreta sobre este tema pero ahorita no tendría información mayor de lo que tú misma has dicho sobre ese tema. Gracias. Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República